Hola, buenas noches. Soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle el análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexicana de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, arroba AMX Noticias y arroba Raimundo Tenorio y ahora también en Threads y Instagram. El día de ayer el INEGI dio a conocer el resultado oportuno del Producto Interno Bruto al segundo trimestre del 2023 y el resultado fue positivo e incluso por arriba de lo esperado en los pronósticos que se hicieron a principios de año y en este crecimiento destacan el dinamismo del consumo en el mercado interior y la reactivación del sector externo de la economía. Pero ¿qué tan efímero o consistente podría ser este crecimiento el resto del año? Para analizarlo vamos a conversar con Carlos López Jones de Tendencias Económico-Financieras. Buenas ayer el primer trimestre, pero en la consistencia semestral ya está muy lejano el escenario de recesión. Así es, estimado Raimundo, es una muy buena noticia. México se alejó, igual que Estados Unidos, de una posible recesión durante este año. Ahora los crecimientos estimados para este año pues rondarán entre dos y medio y tres por ciento, a pesar de que el crecimiento de este trimestre pues estuvo por encima del tres por ciento. Pero hay puntos que es importante señalar. El primero es finalmente el PIB reporta una cifra por encima de diciembre de dos mil dieciocho. Tomó cinco años, pero ya estamos otra vez por encima de dos mil dieciocho. En efecto, somos la economía de América Latina, por no decir que de los países desarrollados, que alcanza esas cifras prepandémicas más tarde que los demás. Nos recuperamos al final de todos y eso se debe a varias razones. La primera es que el turismo en México es muy importante. La segunda es que el sector automotriz, que se vio muy afectado por el tema de las cadenas de conductores y microchips alrededor del mundo, también se vio muy afectada en México en particular, que es el treinta por ciento de la industria nacional. Y bueno, los mexicanos, como tú sabes, sufrimos una cantidad muy importante de fallecimientos durante la pandemia. Entonces, tuvieron que pasar seis, ocho meses para que las personas se sintieran realmente seguras y volvieran a salir a las calles y volvieran a consumir, que como tú sabes, el consumo interno es el principal componente de la demanda y en consecuencia del PIB. Por eso vamos un poco retrasados. Este alto crecimiento que estamos viendo en estos momentos ya lo hemos visto en otros países y sabemos que después tenderá a desacelerarse, pero bueno, ya estamos finalmente por encima de dos mil dieciocho. Carlos, los detonantes de este crecimiento son cuatro variables fundamentales, que es consumo en el mercado interior, inversión fija bruta, el gasto público y el sector externo. Pero ahora que haces mención respecto justamente al consumo, ¿puede ser efímero el que se finge el crecimiento solamente en el consumo? Porque ¿dónde queda la inversión y dónde queda el gasto público en inversión? Bueno, hay dos puntos que es importante señalar. Venimos de algo que llamamos una comparación baja. El primer semestre del año pasado apenas crecíamos en el sector servicios a lo largo del uno por ciento. En consecuencia, bueno, pues era una situación relativamente fácil de superar. Este año, en el primer semestre, en cada trimestre, estamos creciendo por encima del cuatro por ciento en el sector servicios, en el sector consumo. ¿Qué está pasando? Bueno, pues como tú sabes, el IMSS nos está reportando que el crecimiento salarial ha estado por encima de la inflación, por un lado, pero por el otro lado, el INEGI también nos reporta que cada vez más mexicanos ganan el salario mínimo. Esto es, hay más empleos, sí, pero de menor calidad. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos trimestres? Bueno, pues que las personas, uno, tendrán que recurrir a los créditos, como ya está pasando, lo hemos señalado en otros programas, el crédito está creciendo. Dos, lamentablemente, la construcción sigue muy abajo, está en su peor crisis, pero del otro lado tienes el contrapeso de las exportaciones, esta ola del near-shoring que nos está trayendo una cantidad importante de empresas a México y que se vendrán otra cantidad importante de empresas a México siempre y cuando, evidentemente, tengan energía, que lamentablemente en muchos lugares del país ya hay apagones, que tengan seguridad, lamentablemente, pues hemos visto eventos delictivos importantes y que tengan mano de obra calificada. Por eso, gran parte del near-shoring se está yendo al norte del país, al Bajío, al centro, pero no está llegando al sureste donde no hay mano de obra calificada. Otro de los sectores a los cuales tú le llevas el pulso muy cercano, mi querido Carlos, es el sector primario, la agricultura, ganadería, floricultura, pesca. Estos sectores incluso, pues no cerraron en la pandemia y favorecen incluso en algunos casos fuertemente las exportaciones. ¿Cómo este sector puede seguir contribuyendo a ocupar muchos de esos millones de mexicanos ahí en el sector agropecuario? La tendencia es al contrario, realmente, porque ya el sector primario representa menos del 10% de la economía nacional y eso se lo tenemos que decir a las personas. En este momento, más del 20% de la población en México sigue siendo rural. Entonces, tienes el 20% que te produce menos del 10%, evidentemente, como ya nos lo comentarás en la Empuesta Nacional de Ingresos y Hogares, pues el sector rural gana menos que el sector urbano y eso está mal. Lo que va a pasar en los próximos años es una ola de tecnificación como está pasando en el resto del mundo y eso permitirá que una menor cantidad de agricultores mexicanos sigan produciendo todavía más de lo que hoy producen y efectivamente sigamos exportando una gran cantidad de estos productos. Evidentemente, para aquellos exportadores agropecuarios y exportadores de cualquier sector, pues un superpeso no les beneficia en lo más mínimo, pero bueno, son oleadas, ¿no? A veces el pico de cambio está abajo, a veces está arriba. De momento, pues, no les está yendo también con el superpeso. Carlos, el gasto público no necesariamente está distinguido durante décadas por ser un detonante del crecimiento económico, sino más bien indicativo hacia dónde va, por ejemplo, el gasto en infraestructura para todas las actividades económicas. Pero este sexenio, tú has tenido un agudo ángulo de análisis con respecto al gasto público. Sí, lamentablemente, mientras que yo preferiría que el gasto se utilizara en inversión en infraestructura tanto física como en capital humano, esto es en educación, bueno, pues hemos visto exactamente lo contrario y los resultados, pues, son evidentes, ¿no? Pemex tiene una gran cantidad de accidentes, el IMSS tiene lamentablemente una gran cantidad de accidentes en su infraestructura, no tenemos muchas cosas que, pues, ya casi por terminar este sexenio que podamos decir va a dejar como legado el presidente que realmente sean rentables, ahí tienes el AIFA, un gran gasto, pero sigue sin ser rentable, Dos Bocas no tiene para cuándo iniciar, el Tren Maya, pues, hay muchas dudas sobre cuándo estarán los cinco tramos, si será rentable, etcétera, etcétera, ¿no? Lamentablemente, el presidente y el gobierno, pues, han decidido que es mejor repartir dinero y dado que no han incrementado la recaudación, bueno, pues, no ha quedado de otra más que recortarle el gasto de infraestructura y en este sexenio, pues, no hay una sola autopista de cuatro carreras que se haya construido, por ejemplo. Sí, Carlos, finalmente, hacia este cierre del 2023, el crecimiento, entonces, ¿qué tasa estará rondando y si la política monetaria estará inhibiendo ese crecimiento? Bueno, por un lado, señalar que la tasa de interés actualmente se encuentra en 11.25, sigue siendo una tasa muy alta porque estás obligando que los créditos anden sobre el 15, el 16 cuando están bajos, muchas empresas están pagando el 18, el 20% y evidentemente, bueno, pues, eso ha reducido la inversión de manera muy importante, a pesar de que todavía la llave del crédito sigue abierta y hay personas que están pidiendo, pero las cifras que hoy se dan a conocer en la mañana, por ejemplo, el Banco de México nos dice que la cartera al sector privado baja, ¿qué estamos esperando? Un crecimiento menor, alrededor del 2.5, 3%, va a ser una buena tasa, nos va a dejar finalmente en 2023 por encima de 2018, es algo que no se haya logrado, increíble, pasamos cinco años para lograrlo, y bueno, pues, creo que la tasa de interés rondará entre el 11 y el 11.25 de Banco de México, que seguirá siendo muy alta y seguirá trayendo una gran cantidad de capitales colombianos al país. Carlos, finalmente, no puedo dejar de preguntarte porque también tienes un agudo ángulo de análisis con respecto a las remesas, 38 meses, en los cuales en promedio ha crecido 5%, y hoy la cifra acumulada en los últimos 12 meses rebasa los 61 mil millones de dólares. Increíble, pero cierto, porque en 2018 andamos en 33 mil millones de dólares, y efectivamente, bueno, ya es casi un hecho que se va a duplicar la cantidad de remesas entre 2018 y 2024. Señalar que, de acuerdo con los censos norteamericanos, siguen viviendo la misma cantidad de mexicanos nacidos en Estados Unidos, 11 millones y medio, entonces, pues no te explicas de dónde están llegando tantas remesas. Increíble, el INEGI dice que es 1.5 millones de familias las que viven de las remesas, cuando son 11 millones de operaciones las que son mensualmente. Entonces, bueno, pues a lo mejor no es 1.5, a lo mejor son 3 millones de familias, bueno, que está pasando con los otros 8 millones de operaciones a dónde se están yendo, ¿no? Pero sí es increíble lo que ha pasado con las remesas, por un lado, y por otro lado, otro efecto, los nómadas digitales, estos expatriados norteamericanos o europeos que trabajan en México, que ganan 5, 8 mil dólares mensuales, y que en un millón, bueno, pues ya son otros 5 mil millones de dólares que llegan en dólares a México cada mes por los nómadas digitales, ya de cada lado estás hablando de 60 mil millones de dólares. Sí, sí, no, una cifra increíble, y te seguiremos leyendo en tu red social, mi querido Carlos, y en Tendencias Económico-Financieras, que también hemos compartido la dirección de Tendencias Económicas. Carlos, como siempre, muy agradecido por tu capacidad de síntesis y sobre todo la actualización que nos haces en estos temas. Muchísimas gracias a ti, Raimundo. Un gusto, amigo mío, un abrazo. Bueno, pues mire, los desafíos para que la economía mexicana continúe creciendo, generando empleos e inversión, aún son muy grandes, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Carlos López Jones. Vamos a un breve corte y regresamos con más cuentas claras, aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.